Los invitamos a observar un video en el que se aprecia que hace unos momentos aterrizó en este aeropuerto el avión 737-800 de la línea comercial Viva Aerobús. Primera línea comercial en realizar el primer vuelo con 160 pasajeros en este aeropuerto internacional que el día de hoy se entrega. También observaremos el transitar de esta aeronave por los tradicionales arcos de agua, por ser su primer aterrizaje en este aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto. Gracias por ver el video.